Comentanos un poquito como estas con lo de la lesión Bueno, por suerte mejor, evolucionando O sea, mañana voy a cumplir un mes Así que, como te digo Evolucionando rápido Así que, nada, con mucha ansiedad ya de Volver a las canchas de nuevo Se están dando ahora las cosas, el equipo está jugando mejor Pero falta el gol, que se acompañan los goles Y si, la verdad que El equipo ha mejorado muchísimo en todo aspecto Y bueno, como decís vos, nos está faltando el gol Por ahí es también Tener un poquito de suerte De meterla, empujarla Para ganar los tres puntos Ahora que no estás vos, ¿cómo ve la defensa? No, la veo muy bien, siempre la veo muy bien Por más que no esté yo O no esté Víctor, o no esté el Chelo Siempre los chicos que están En el banco, que están atrás Creo que están todos para jugar en primero ¿Partido importante hoy con Independiente? La verdad que muy importante, así que nada Creo que es horrible Es muy feo mirarlo Mirarlo afuera, pero bueno Nos va a tocar venir a apoyar a los chicos Y bueno, esperemos que se queden los tres puntos acá en casa El técnico decía que lo importante de este campeonato Es sumar puntos y pensar en el que viene Sí, sí, creo que sí Creo que sí Por ahí a nadie nos gusta tener siete puntos Y esta mala racha que estamos pasando Pero es así Todos los partidos nos quedan Creo que sumar puntos y bueno Y pensar en el campeonato que viene Y hacer una buena pretemporada también ¿Vas a estar en la pretemporada? Sí, 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 creo que sí Por ahí también Por ahí nos sorprendan Por ahí estudiando también Pero bueno, tampoco es Es apurarme y bueno Siendo, evolucionando tranquilo